Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayeli Morales. Y yo soy Edson Pérez. Y esto es Primera Línea. Un espacio pensado en ti. Primera Línea, la revista informativa hecha por y para universitarios. En el programa de hoy te daremos algunos tips para que explotes tu potencial desde el primer semestre. Además, conmemoraremos a los bomberos y a todas sus valiosas acciones. Y te contaremos de algunas enfermedades que pueden transmitir las palomas. A ver, también te vamos a platicar sobre cómo decirle adiós a esos hábitos tóxicos que solemos tener. Que si el teléfono lo dejas a un lado de ti cuando te vas a dormir. Que si no puedes decir no a absolutamente nada porque tienes miedo a que te rechacen por eso. Todo eso te vamos a platicar para que ya lo saques de tu vida. También te vamos a platicar sobre el bando de policía por si tú no sabes de qué va. Y a ver, Mayeli, ¿tú eres fan de los juegos de mesa? Sí, la verdad sí. ¿Sabes cuáles son los más vendidos? ¿El turista? Bueno, eso lo descubriremos también porque te vamos a platicar sobre los juegos de mesa más vendidos. Para finalizar, te contaremos todos los detalles de la serie Pretty Little Lies. Y como vivimos en San Luis Potosí y el clima cambia cada hora, te contaremos los principales síntomas de la bronquitis. Y si tú eres de nuevo ingreso, bienvenido, bienvenida, bienvenide, pásale a lo barrido porque aquí, mira, aparte de chismecito, vas a encontrar información, cultura, estrenos, etc, etc. Y nosotros comenzamos. Estamos comenzando un nuevo ciclo escolar. Y para que explotes tu potencial al máximo desde el primer semestre, vamos con Alfredo Rincón para que nos dé unos valiosos tips. Hola, yo soy Alfredo Rincón y esto es... Vida Estratégica ¿Recuerdas cómo aprendiste a andar en bici, a manejar o las tablas de multiplicar? Así es. Para aprender algo es necesario practicar muchísimo y escuchar los consejos de alguien experimentado. Este semestre, muchos universitarios nuevos comienzan a estudiar para afrontar los retos de su futuro. Es normal sacar malas calificaciones por lo menos una vez en tu vida. Pero si no quieres que tus calificaciones sean catastróficas este semestre, o si estás motivado para sacar un 10 cerrado en tu boleta, pon atención a estos asombrosos tips para sacar tu máximo potencial desde el primer semestre. Tip número 1. Los buenos hábitos de estudio empiezan en clase. Este es de suma importancia, pues debes ir bien preparado a tus batallas. Para tus clases, lleva una libreta especial para esa materia. Lleva lápiz, goma, sacapuntas y un lapicero que te sirva para tomar apuntes. También puede ser tu laptop, si se te facilita llevarla. Lo importante es que tengas un buen hábito de anotar lo importante de tus clases para que puedas estudiar más tarde y tengas ventaja en los exámenes. Número 2. Los buenos apuntes facilitan el estudio. Un buen consejo de alguien experimentado es, pon siempre la fecha a tus apuntes. Ya que aunque te esfuerces por mantener un orden en tu libreta, hay algunos temas que pueden llegar a confundirte demasiado. Tener la fecha anotada en la parte de arriba te ayudará a consultar un tema en específico en tu libreta de manera sencilla. Intenta utilizar la letra más bonita que tengas y usa dos tintas para diferenciar los títulos y los subtítulos. Tip número 3. Si tienes un examen, intenta explicarle a alguien más lo que estás estudiando. Dicen que si puedes explicarle algo que estás estudiando a alguien más, es más fácil que lo aprendas. Rodéate de personas que te motiven a estudiar y a seguir practicando para que tu promedio suba al final del semestre. Tip número 4. Duerme plenamente durante la noche. Evita desvelarte, pues esto puede causar efectos negativos en tu salud que afecten a tus calificaciones. Duerme tranquilo y las horas necesarias para que tu capacidad de estudio no se vea afectada. Y puedas concentrarte en aprender los temas correctamente. Contar con una rutina del sueño te permitirá mantenerte atento durante clases. Y tip número 5. Investiga todo lo que tienes y puedes hacer en la universidad. Checa los programas de tutorías y actividades complementarias para que puedas planificar tu vida estudiantil y conseguir lo mejor para ti como estudiante universitario. Acércate a tu asesor para que descubras los programas de prácticas profesionales y servicio social que te prepararán para tu futuro. Conmemorar aquellos héroes sin capa que arriesgan su vida día a día para salvaguardar la nuestra es de suma importancia. Es por eso que Mayeli Morales en esta ocasión nos platica sobre el Día del Bombero. Anecdotario El 22 de agosto se celebra el Día de los Bomberos. Esta fecha se tomó del 22 de agosto de 1873, cuando fue creado el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz. La principal actividad de estos héroes sin capa es apagar los incendios, pero no solo eso, también manejar residuos químicos peligrosos, salvar a las personas de distintas situaciones como desastres naturales, algunos accidentes de tráfico e incluso salvar a las mascotas que se encuentran en una situación de peligro. Es muy importante que valoremos y respetemos el trabajo de los bomberos. Con esto quiere decir que por favor no hagas llamadas de broma a las líneas de emergencia, ya que puedes aturar la línea y evitar que realmente se controle algún incidente. Esperamos que nunca llegues a necesitar sus servicios, pero recuerda que siempre debemos de apoyarlos. ¡Hasta la próxima! Las palomas son animales con una gran cantidad de enfermedades que pueden ser transmitidas a los humanos, pero mejor vamos con Diego Juache para que nos platique todo sobre este tema. Hola, mucho gusto, mi nombre es Diego Juache y en el video de hoy vas a conocer cuál es la enfermedad o las enfermedades que son transmitidas por los palomos. Así que quédate al final de este video. ¡Comenzamos! Mundo Animal La enfermedad es la citacosis. Así es. Así es. Este nombre de esta enfermedad no es producida por las aves como tal, sino es derivada de las heces fecales de las palomas. Si nosotros estamos en contacto con las heces fecales de estas palomas, probablemente correremos un alto riesgo de contagiarnos. Y como dije, lamentablemente hoy en día, en pleno siglo XXI, aún no se encuentra la cura para esta terrible enfermedad. ¿Qué síntomas podemos notar cuando las personas lleguen a encontrar esta enfermedad? Mareos, fiebre, náuseas, vómitos, desmayos, convulsiones y pérdida del conocimiento. Las aves también presentan algunos síntomas. Sí, sí presentan algunos síntomas. Son aves totalmente desplumadas, con escurrimiento nasal, con falta de apetito, con unas heces bastantes olorosas. Así es. Es un poco difícil que las heces de las palomas tengan un olor, pero con esta enfermedad es un olor bastante fuerte. ¿Qué medidas podemos tomar para prevenir? Pues simplemente si vemos que hay heces fecales, si trabajamos en una tienda de mascotas y que nosotros somos los responsables de limpiar, usar un cubrebocas y limpiar todos los días. Tener una higiene bastante fuerte con estas heces, porque a medida que más se acumulan, significa que más bacterias y más partículas están en el ambiente. Y por ende, nosotras no las vemos, pero simplemente las estamos respirando y respirando. Así es. Así que hoy aprendimos eso nuevo. Esa es la única enfermedad que como tal hasta ahora está reconocida y oficialmente es transmitida por las palomas que son a través de sus heces fecales. Y bueno, espero que te haya gustado este video e esta información. Si tú conoces alguna otra información que crees que debería de haber estado en este video, te invito a que lo dejes acá abajo en la lista de comentarios. Mi nombre es Diego Juache. Esto es Primera Línea USLP, un lugar pensado en ti. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Todos tenemos hábitos tóxicos que aunque sabemos que no están bien y nos hacen daño, pues nos cuesta trabajo dejarlos. Es por eso que Samuel Moreno en esta ocasión viene a platicarnos sobre cómo deshacernos de ellos. En muchas ocasiones nos enfocamos en actividades que nos generan estrés, confusión, incluso hasta mucho drama en nuestro día y simplemente no nos permite avanzar. Así es. El día de hoy hablaremos sobre los hábitos tóxicos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres de lo mejor después de unas merecidas y disfrutables vacaciones. Bienvenidos a Cura para el alma, un espacio donde las emociones hablan. Hoy, como mencionamos hace unos momentos, los hábitos tóxicos son precisamente actividades que consumen nuestra energía y no de una manera tan positiva como esperamos. Así que no esperemos más y comencemos. Cura para el alma Los hábitos tóxicos son una serie de costumbres que hacen que te conviertas en una persona infeliz. Y no solo eso, también nos llevan a tratar de buscar respuestas y lindarlo incluso con alguna suerte o un tipo de fortuna en nuestra vida. Y también es importante resaltar que todas estas costumbres que nos causan malestar consumen nuestra energía y nuestra salud y con el paso del tiempo comenzamos a deteriorar no solamente nuestro físico, sino también nuestro estado mental. Así que hoy te comparto tres tipos de hábitos tóxicos que podemos estar ejerciendo en estos momentos, pero que tal vez nos hemos acostumbrado y no nos hemos dado cuenta. Así que hoy te los comparto. Número uno Centrarte en lo que no tienes Claro que cada uno de nosotros, y es muy válido el hecho de siempre aspirar a más y conseguir grandes cosas en nuestra vida. Eso sin duda es importante. El detalle está cuando comenzamos a imaginarlo y infravaloramos del todo las cosas que tenemos, haciéndonos sentir incluso infelices. Así que Número dos Negar la realidad Comprendemos que en esta vida vamos a enfrentarnos a muchas cosas, pero el hecho de darle la vuelta a los problemas o a las situaciones que actualmente vives de verdad no te va a llevar por un buen camino. Y número tres Pensar en el qué dirán Muchas, pero muchas personas viven al parejo de la aprobación o la opinión o crítica de los demás cuando la realidad es que mientras no le hagas daño a alguien más, simplemente sé feliz con tus decisiones. Y bueno, gente maravillosa, seres humanos increíbles, les deseo lo mejor en el resto de su semana, cuídense mucho y de verdad, de todo corazón, deseo que todos estos consejos y temas les ayuden en su día a día. Nos vemos en el siguiente capítulo y les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Samuel García y hasta luego. Entender las leyes es un poco complicado, pero es más fácil con nuestro amigo Jorge Almendares. El día de hoy nos platica algunos datos curiosos sobre el bando de policía y el buen gobierno. Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros y compañeras? Mi nombre es Jorge Almendares y el día de hoy nos encontramos, después de unas grandes vacaciones, en una cápsula más de Primera Línea, un espacio pensado en ti. Y en esta ocasión aquí, en ¿Qué dice la ley? hablaremos sobre qué es el bando de policía y buen gobierno. Entonces, ¡comencemos! ¿Qué dice la ley? Y bueno, para comenzar. Para comenzar es muy importante que nosotros sepamos qué es el bando de policía y buen gobierno. ¿Para qué te estamos hablando de esto? Bueno, nosotros debemos de saber que el bando de policía y buen gobierno es una normatividad a nivel municipal, la cual nos va a dar algunas obligaciones, algunos derechos que nosotros tenemos precisamente a este nivel. Entonces, pues como tal, esto se lleva a cabo para que nosotros como ciudadanos sepamos que podemos ser acreedores de ciertas multas o también que no podemos ser molestados en ciertos de nuestros derechos, para llevar una convivencia sana, tolerante, respetuosa, para todos los que vivimos, como lo mencionaba, dentro del municipio. Y por ello, nosotros aquí en primera línea, te damos el top 15 de cuáles son aquellas obligaciones o derechos o como tal, cuestiones por las cuales tú puedes ser sancionado, que a lo mejor no sabías que se contemplan en esta normatividad. Punto número uno, nosotros podemos encontrar que se prohíbe ser partícipe en las riñas. Las riñas son estos actos donde realmente la gente se golpea entre ellos, entonces esto puede lograr que haya lesiones o incluso muchas veces muertes. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, en partidos de fútbol con los fifes, nosotros podemos ver muchísimo este tipo de agresiones o a lo mejor algún descontento en eventos deportivos, por ejemplo, ahorita en la feria. Entonces nosotros debemos de ser muy cuidadosos de no poder participar en estos para evitarnos muchos problemas. Como punto número dos, otra cosa que es muy importante y que realmente daña muchísimo al ambiente y todavía hay gente que le encanta, que le encanta, que le encanta usar pólvora y pirotecnia. ¿Tú sabías que realmente, si como tal no lo estipula el Estado, tú no puedes ir por ahí por la calle aventando cohetes? ¿Por qué? Porque puedes ser acreedor a una infracción. Número tres, como tal nosotros en este punto vamos a hablar de aquellas personas las cuales dicen hay una multilla o a lo mejor es no me pueden hacer nada, esta es mi forma de pensar. Pues ojo aquí, en el bando de policía y buen gobierno, si tú discriminas, te pueden como tal hacer acreedor tanto a una multa y nosotros ya hemos visto en otros videos aquí en primera línea que como tal la discriminación es un delito. Entonces para aquellas personas que inciten al odio de forma transfóbica, homofóbica, por razón de género, por razón de piel, en alguna vía pública, pueden ser llevados a los corralones. Así que ojo aquí antes de discriminar porque si no quieres acabar mal, no tienes por qué tú tratar mal a los demás. Número cuatro, bueno como tal nosotros en este punto vamos a hablar sobre aquellos seres que nosotros más amamos que son nuestras mascotas. Bueno como tal, tú sabías que si tú llevas a tu mascota sin correa en una vía pública y esta puede ocasionar ciertos daños a otros perros, a la gente, puedes ser acreedor también a una multa. Incluso dentro de esta misma normatividad y hablando de otro punto que aquí mismo lo contempla, es decir de otra fracción, también aquellas personas que sean educadoras de perros y que como tal el perro les haga caso para hacer cosas negativas, también pueden ser acreedores a una multa. El punto número cinco, y es que nosotros no podemos hacer el uso de sustancias nocivas, ya sean drogas, ya sea alcohol, en vía pública. Nosotros no podemos de que muchas de las veces escuchamos que la caguama banquetera o muchas cosas así, como tal si pasa una policía está en todo su derecho como tal de llamarte la atención y pues es preferible que no hagas estas cosas, ya que puede ser también acreedor a las sanciones que están estipuladas dentro de la misma ley. Número seis. Bueno como tal ahorita nosotros vamos a tener una serie de eventos aquí en San Luis Potosí. En este mes de agosto nosotros recordemos que es la Feria Nacional Potosí. Entonces, si tú llegas a acudir a algún concierto, recuerda que puedes ser sancionado si a ti se te ocurre aventarle una botella a alguien más, si se te ocurre aventar un líquido. ¿Por qué? Porque dentro de la misma normatividad se prohíbe como tal que uno pueda hacer daño a otras personas aventando cosas. Y bueno, entonces como tal en este punto número siete nosotros vamos a hablar de algo que a lo mejor a mucha gente de aquí, de la universidad, le puede sonar mal o incluso a algunos les va a enojar este punto que les voy a decir. Pero no se puede participar en competencias vehiculares. Hay muchos de nuestros compañeros que les encanta andar haciendo carreritas mientras maneja. Con eso te puedes hacer acreedor a una multa. Incluso si puedes dañar, si puedes hacer un accidente, puede llegar a ser delito. Y no únicamente te van a mandar a las barandillas, te pueden mandar hasta la cárcel. Entonces cuando estés manejando, sé cuidadoso. Recuerda que no es solamente tu vida, sino también la de los demás. Número ocho. Bueno, nosotros como tal escuchamos millones de veces en la tele un anuncio que dice ¿Tienes el valor o te vale? Bueno, esto hace referencia porque nosotros no podemos andar tirando cosas en la calle como si fuera cualquier cosa. Si tú tiras basura, si tiras alguna sustancia nociva para el ambiente, puedes ser acreedor de una multa administrativa. Es decir, dentro de la misma ley te pueden sancionar. ¿Por qué? Porque tú no tienes el derecho a contaminar al ambiente. Porque el ambiente es una colectividad. Todos tenemos derecho a tener un desarrollo en un ambiente saludable. Y bueno, con esto concluimos la cápsula del día de hoy. Como tal, nosotros habíamos dicho que va a ser un top 15, pero no nos ajusta a un solo video para poder hablar de este tema tan amplio. Entonces, pues, nos vemos el siguiente jueves a partir de las 5 aquí en Que dice la ley y en primera línea para seguir hablando de estos temas tan relevantes. ¡Gracias! Todos sin duda alguna, o bueno, no todos, la mayoría amamos jugar juegos de mesa, pero a veces deja de ser tan divertido y nos empezamos a agarrar del chongo y perdemos amistades como en el caso del Uno o el turista. Vayamos con Verónica Muñoz para que nos platique sobre los juegos de mesa más vendidos. El cuarto de Geek Los juegos de mesa son extremadamente divertidos. ¿Y cuántas veces no los hemos jugado acompañados de familia, amigos, tan solo para pasar el rato, en una fiesta o en una reunión? Bien, hoy te voy a contar cuáles son los juegos de mesa más vendidos de todos los tiempos. Empecemos con Monopoly. La verdad es que Monopoly es uno de los juegos más clásicos que existen y es sencillo de jugar. Lo único que tienes que hacer es juntar propiedades y ser bueno para las inversiones. Si eres una persona de negocios, de seguro te va a gustar. La verdad, yo no soy muy buena y casi siempre ando perdiendo. Pero eso no significa que el juego no sea bueno. Además, la empresa ha evolucionado muchísimo y ha sacado nuevas versiones. Versiones de bolsillo, versiones premium, incluso uno que ya cuenta con una tarjeta electrónica. ¿Lo puedes creer? La verdad es que yo no. Seguimos con Operando. Operando es un clásico de clásicos. Incluso tus papás lo deben de conocer y lo deben de haber jugado, pues lleva mucho tiempo en venta. Lo único que tienes que hacer es no matar a tu paciente. O mejor dicho, no hacer que tu paciente no haga ruido. Tienes que sacar las piezas con mucha precisión y eso es todo. Es bastante familiar y sencillo. Seguimos con Jenga. Jenga es uno de los más populares entre los jóvenes. El juego en sí consiste en no dejar caer la torre y sacar los bloques con muchísimo cuidado. Pero los jóvenes lo han adaptado un poquito y en las vistas incluso se utilizan con algunos retos, con shots, etc. Incluso la misma empresa ha sacado nuevas versiones con colores, con números o incluso una en la que la torre está inclinada. Son muy buenos, la verdad. Seguimos con Club. Este juego se hizo muy popular por ahí de la década de los 2000, 2010 más o menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque este juego era de buscar a un asesino. Un juego de misterio y bastante original, la verdad. Con el tiempo ha sufrido algunas transformaciones, pero la verdad es que es estupendo y te deja un buen rato entretenido con tu familia. La idea es bastante original. Seguimos con el número uno que encabeza esta lista y es uno. Tenía que ser, ¿no? La verdad, ¿cuántas veces no nos hemos de chongado con nuestras familias, con nuestros amigos? Porque ya tenemos una carta y anda, un más cuatro para que pierdas. Este juego es excelente, además de que es un juego de bolsillo que puedes cargar a cualquier lado. No te voy a mentir, es mi juego de mesa favorito y todo el tiempo lo jugaba con mis amigos, en la universidad y cada que podía. ¿Por qué aún nos cuentas cuál es tu juego de mesa favorito? Lindas Mentirosas es una de las series más icónicas y ahora HBO Max prepara una nueva versión llena de secretos y un terrible acechador. Pero mejor vamos con Edson Pérez para que nos cuente todos los detalles sobre esta nueva serie. Más allá de la pantalla Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Más allá de la pantalla. Yo soy Edson Pérez Y en esta ocasión estoy muy, muy, muy emocionado porque vamos a hablar sobre Pretty Little Liars Original Sin. No vamos a ver la versión original, ni un reboot, ni un remake de la versión original de Pretty Little Liars. No los vamos a ver a ellas, ni una historia como la de ellas. La verdad es que es completamente distinto. Sí está basada en el mismo mundo que la serie original, pero ambientada en un lugar completamente distinto llamado Millwood, que es muy cercano a Rosewood, que es donde inició la serie original. Pero esta serie está increíble porque tiene mucho de terror, o sea, les juro que van a ver desde referencias, van a decir, entendí la referencia, a Carrie, a la masacre en Texas, a Halloween, a muchas otras cosas más que de pronto pueden tornarla como más una película de terror a una serie. Pero bueno, ya no les cuento más, la verdad estoy bien emocionado y vamos a ver de qué trata Pretty Little Liars Original Sin. Hace 20 años, una serie de trágicos eventos casi destrozaron a Millwood. Ahora, en la actualidad, un nuevo grupo de pequeñas mentirosas se ve atormentado por un asaltante desconocido llamado A. Dentro del elenco encontramos la participación de Lila Crawford, Bailey Madison, Carly Pope, Eric Johnson, Mallory Bechtel, Carson Rowland, entre muchos otros más. Esta serie se estrenó mientras nosotros estábamos de vacaciones, no es una serie de estreno. Sin embargo, hoy se estrenan dos nuevos capítulos y el próximo 18 de agosto se estrenan los últimos tres capítulos de la primera temporada. Ustedes pueden verla a través de la plataforma de HBO Max, se llama Pretty Little Liars Original Sin, o Un Nuevo Pecado, Pecado Original. La verdad es que la traducción en español sigue bastante dudosa porque unos le dicen de una manera y otros le dicen de otra. Les recuerdo, si ustedes esperan ver esta versión o una historia muy similar a esta, no van a ver nada de eso para que mejor se regresen. Pero se habla de que a lo mejor alguna de ellas, de las mentirosas originales, podría ser de pronto un cameo, pero vamos a ver qué sucede o qué va pasando. Yo soy Edson Pérez y cuéntenos acá abajo, ¿ustedes vieron esta serie? ¿Les gustan estas series juveniles como de suspenso, de encontrar al asesino, quién es A, quién ahora va a ser A y por qué va a ser A? La verdad es que esta serie a mí me encantaba, es de mis series favoritas. Yo soy Edson Pérez y nos vemos la próxima semana en Más allá de la pantalla. Agradecemos a todos aquellos que nos sintonizan a través de la señal de cable Ared. Además te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a que actives la campanita y a que compartas este programa y todos los anteriores con toda nuestra comunidad universitaria. Y no olvides darte una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, para más contenido que seguramente será de tu agrado. Y si tú eres de nuevo ingreso, te damos de nueva cuenta la bienvenida a esta casa de estudios. Esperamos que nos acompañes todos los jueves a partir de las 5 de la tarde en este canal de YouTube. Y recuerda que es muy importante que nos sigas en redes sociales también, porque ya tenemos coberturas especiales o a veces hacemos algunas entrevistas que seguramente te van a encantar. Nosotros te esperamos el próximo jueves en una emisión más de Primera Línea. ¡Gracias!